Bueno, pues el nombre de la persona que están viendo es Masa Amini. Ella era, era, porque ha sido asesinada, era una iraní. Era una iraní que su forma de llevar el velo es la que están observando. Se le veía algo del pelo. La policía, la moral, la policía religiosa iraní decide un buen día que no, no puede ser. Porque ese país al cual se cuidan muchísimo las feministas, por ejemplo en España, de criticar, resulta que consideraba que esto era un exceso de libertades. La coge y se la lleva a comisaría. Y lo siguiente que sabemos, esta historia fue hace ya nueve, ocho días, lo siguiente que sabemos es que muere. Según la policía y según el gobierno iraní, que dice que va a hacer una investigación muy dura, una investigación muy dura, murió de un infarto, sin que nadie la tocara. Aseguran que no ha habido ningún tipo de agresión. Cuando la cogieron estaba totalmente sana. Posteriormente aparece muerta, con 22 años. ¿Vale? Bien. Aquí, la responsable del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, después de mucho tiempo, acaba de reaccionar con este mensaje que van a ver. Un mensaje en el cual, qué casualidad, lanza literalmente las mismas palabras que las que lanzó desde el primer momento el gobierno de Irán. Urge una investigación efectiva del asesinato de Mas Amini, como exige la ONU. ¿Vale? Y la ONU también lo ha respaldado. Esto mismo, lo de la investigación efectiva, lo dijo desde el primer momento el mismo gobierno iraní que había acogido a esta persona porque se le veía el pelo, más allá del velo, y casualmente en su comisaría muere y muere asesinada. ¿Por qué? Por ser mujer y ser libre. ¿Vale? Lo digo por las feministas de aquí. Y acto seguido dice, todas las mujeres que participan de las protestas en Irán deben saber, a ver qué es lo que deben saber, que cuentan con nuestro respaldo ante las violaciones de derechos humanos. Es decir, no da por hecho que haya sido una violación de derechos humanos. No da por hecho que haya sido asesinada por el gobierno. No da por hecho que haya sido asesinada precisamente por enseñar el pelo en un país en el que no permiten eso. ¿Y saben por qué lanza esta reacción? Está muy tibia, está muy patética, está muy vergonzosa reacción. Porque va y da la casualidad de que el partido al que pertenece, Irene Montero, y lo demostró a través de su pareja, Pablo Iglesias, ha tenido relaciones siempre, y especialmente en la fase naciente del partido, con Irán. De hecho, el propio Pablo Iglesias ha estado recibiendo dinero, como él dejó constancia, en la declaración de intereses del propio Parlamento Europeo cuando era eurodiputado. Ha estado recibiendo dinero de Irán, de una teocracia que asesina a homosexuales, que asesina a mujeres. Ha estado recibiendo dinero a través de HispanTV, un canal público iraní, por tanto dinero del gobierno de Irán, por tanto dinero de la teocracia y de la dictadura de Irán, a través del programa que él hacía, Fora Pache. Entonces, va y resulta que el feminismo de todas estas personas varía. Si resulta que en España ocurre cualquier cosa, somos los hombres que somos asesinos. Somos los hombres que llevamos en nuestro ADN la violencia. Somos todos los hombres, todos los varones responsables de un asesinato colectivo de mujeres. Es más, incluso durante los días que pasaban, mientras esperaba la famosa reacción a lo que sí es un asesinato, sí es un país donde se violan los derechos de las mujeres, tuvo tiempo Irene Montero de defender la pederastia, de hablarnos de que los niños tienen que tener derecho a mantener relaciones con adultos o no adultos, siempre que tengan ellos el consentimiento, cargándose todo el sistema penal de protección a los menores. Tuvo tiempo de eso, mientras pensaba esta reacción, si a esto se le puede llamar reacción. Con toda mi falta plena de cariño y todo el mensaje dirigido a esos colectivos feministas que tenemos en España, feministas, ultras y de verdad, última, última, última esperanza de las mujeres que de veras buscan una defensa. Porque están utilizando el dinero presupuestario no para defenderlas, sino para montarse sus chiringuitos. Da vergüenza. Estos sí son países donde se violan los derechos de las mujeres. ¿Quieren ustedes defender a las mujeres? Los tienen que defender efectivamente donde se violan sus derechos. No inventándose supuestos asesinatos colectivos de supuestas manadas de hombres que corresponden nada más y nada menos que a la mitad de todo un país. Pues si somos 46 millones a 23 millones de hombres. No, déjense de llevarse el dinero necesario. Entre otras cosas, por ejemplo, porque por supuesto que hay agresiones en España, por supuesto que hay machismo en España, pero si ese dinero que ustedes se llevan, por ejemplo, a su ministerio para enchufarse todos, más de 500 millones de euros por año, daría para pagar una partida extra de policías de 15.000 agentes. Protegiendo de verdad a las mujeres que tienen amenazas de verdad. Háganle la pregunta. A ustedes que les gustan tanto los referéndums, háganle la pregunta a las mujeres. A ver qué prefieren, si un ministerio lleno de enchufes o prefieren una dotación especial de policía con 15.000 agentes. Y cuando les contesten, cuando les hagan la pregunta y les contesten, nos lo cuentan. Da vergüenza. Ni Irene Montero protege a las mujeres, ni Irene Montero le importa a un soberano comino, ¿qué es lo que ocurre en Irán? Y simplemente sale con este tuit a paliar el tema, a hacer como que ha racionado y se acabó la historia. Quieren defender a las mujeres, empiecen a defenderlas de verdad. Empezamos. Jesús Ángel Rojo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo te has quedado con las últimas demostraciones de Irene Montero? Uno, frente a Massa Amini, si de veras quieren defender a las mujeres, anda que no tienen países en los cuales dejarlo claro. Por cierto, incluso en España sí quieren, pero céntrense en lo que de verdad es la amenaza contra las mujeres. No en lo que se inventan para conseguir partidas presupuestarias con las que dotar sus chiringuitos. Y dos, que las vamos a ver ahora, las famosas declaraciones de que, según ella, los niños, los menores, cualquier niño, todos los niños, dice ella, tienen derecho a mantener relaciones sexuales con adulto o no adulto. Y luego dice, además, dice, es que ha manipulado las declaraciones de la extrema derecha. Es que no había nada que manipular, no dejó nada a la imaginación. Bueno, Irene Montero representa la barbarie directamente. Exactamente. La barbarie en todos los sentidos. En el sentido de que calla cuando asesinan a mujeres en Irán. Y luego, además, generaliza cuando asesinan aquí a una mujer y acusa a todos los hombres de un país de ese asesinato. Luego también calla cuando hay asesinatos aquí que son de colectivos que a ella le interesa callar. O sea, si hay una manada compuesta por cinco españoles, sale en todos los sitios y ella es la primera que sale en esas manifestaciones. Pero hay miles y miles de manadas de personas que no son originales de aquí, de España, y ella calla. Por eso digo que representa la barbarie y lo peor que puede representar un político, porque para ella no existe el principio de igualdad, siendo ministra que tiene el mismo nombre de ese ministerio. Para ella directamente existe el sectarismo y la ideología de género llevado a grado sumo. Por eso es capaz de hacer apología de la pederastia, es capaz de decir que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, basándose por alto el Código Penal Español y el artículo 18.1, en el cual se protege precisamente a los niños. Y en el sentido de que los niños pueden tener relaciones con personas de mayor edad siempre a partir de los 16 años. Un niño de cinco años, aunque quiera tener relaciones con un adulto, no podría tenerla porque sea un delito. Ella es la que representa la barbarie. Ella no tendría que estar en un ministerio y no solo ya no que dimita, como tiene que dimitir y han pedido los partidos políticos, sino que además esta señora tendría que responder ante los tribunales de esas palabras. Pero esas palabras forman parte de esa ideología de género que pretende blanquear a los pedastas. Desde un principio la ideología de género quiere, con esa virtud que tienen de manipular los hechos, blanquear a los pedastas para poder incorporar todo ese pensamiento racio y casposo a esta sociedad que cada vez está siendo más adoctrinada por esa ideología maldita e infernal que va a destruir España y las familias y la sociedad. Luis del Pino, ¿cómo estás? Pues la verdad es que un poco consternado y un poco confundido. Consternado por lo que está pasando en Irán. En Irán detiene la policía religiosa a una mujer, no ya por no llevar el velo, sino por llevarlo mal puesto. Porque se le veía algo de pelo. La detienen, la llevan a comisaría, la matan de una paliza. En Irán se han desatado unas protestas generalizadas que ya abarcan 80 ciudades iraníes. Van más de 50 muertos en la represión del gobierno contra quienes están protestando. Se está utilizando fuego real, ¿verdad? Se está utilizando fuego real contra los manifestantes. Y ya ha amenazado el ejército... Se está utilizando fuego real, como no indica en su comunicado Irene Montero. Y ya ha amenazado el ejército iraní con salir a la calle a reprimir a los manifestantes con toda la fuerza posible. Pero el caso es que las protestas se han generalizado por multitud, más de 80 ciudades iraníes. Y llevan ya más de ocho días. Irene Montero, que no tuvo reparo en salir a condenar la muerte de este negro en Estados Unidos, de George Floyd, ha guardado silencio sepulcral durante ocho días. Lo cual, para empezar, ya es peculiar. Se supone que esta mujer posturea, vive de posturear que defiende a las mujeres. Con lo cual, uno esperaría que saliera antes a defender a una mujer que a un hombre, por muy negro que fuera ese hombre. Debe ir lento el correo con Irán. Debe ir lento el correo con Irán. Cuando pides permiso, tardan en contestarse. Ocho días ha tardado. ¿Por qué ha tardado ocho días? Hombre, usted lo ha dicho antes. Es que Pablo Iglesias ha estado cobrando de la televisión pública iraní, Hispante V, para la cual hacía un programa que se llamaba Fuerda Apache. Ojo, no solo Pablo Iglesias. Irene Montero también colaboraba en ese programa. También cobraba de Hispante V. Y además se le preguntó a Irene Montero, y están las declaraciones en hemeroteca, una vez en el Congreso, oiga, ¿a usted le parece bien colaborar para una televisión de un régimen como el iraní? Y ella contestó que le parecía muy bien y que eso era muy sano para la democracia. Pablo Iglesias fue más lejos en su justificación. Pablo Iglesias, en una conferencia con las juventudes del Partido Comunista, dijo, hombre, alguien nos puede reprochar. ¿Qué hacemos trabajando para la televisión de un régimen que trata a las mujeres así y tal? Pero, queridos amigos, la geopolítica es así. Y si es un aliado, pues es un aliado. Y entonces, pues, vamos, que habrá que hacer la vista gorda. Cabalgando contradicciones, la mítica frase, sí. Cabalgando contradicciones. Entonces, después de ocho días, por fin Irene Montero, que me estaba quedando a la altura del Betún por no pronunciarse por lo que estaba pasando en Irán, por fin ha dicho algo. ¿Cuándo lo ha dicho? Cuando la ONU ha salido a decir, oiga, en fin, esto de Irán huele un poquito y exigimos una investigación. Y entonces ya Irene Montero, que se quedaba en tierra de nadie, dice, bueno, hay que exigir una investigación. Pero fíjese usted en un detalle del tuit muy curioso. Dice, que sepan las mujeres iraníes que tienen nuestro apoyo frente a todas las violaciones de los derechos humanos. Eh, un momento. Frente a todas las violaciones de los derechos humanos, en Irán es obligatorio para las mujeres llevar el velo. Eso es una violación a los derechos humanos. ¿Va usted a protestar porque sea obligatorio utilizar el velo en Irán, doña Irene Montero, o no lo va a mencionar? Bueno, hay repudio, hay lapidación, hay ablación, y en el caso de los homosexuales hay asesinato y los cuelgan para exhibirlos. Se acaba de enterar la señora Irene Montero de todo lo que yo acabo de decir. ¿Cuántas décadas llevan con esto? Porque es parte ya de su historia, pero no tenían ningún problema porque había que cabalgar con tradiciones. Le podríamos poner una palabra detrás, cabalgaron tradiciones lucrativas, y a esa manera lo terminábamos de entender. De hecho, a Luis del Pino le cayó un chorreo en redes de estos ridículos patéticos que ridiculizan y hacen patético al colectivo que ataca, negando algo que está publicado por todas partes. Decían, es falso que haya cobrado de Irán. Decían, métanse ustedes, de verdad, métanse en internet y comprobarán la declaración de bienes realizada por el propio Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, donde él es el que reconoce... Por cierto, la tuvo que corregir, porque la primera palabra falsa, llena de mentiras, y no incluía este dinero. Se le llamó la atención y evidentemente tuvo que ponerlo. Y lo puso y lo firmó. Que él recibía efectivamente dinero de la República de Irán a través de Forapache y Dispante V. Y no solo eso, sin necesidad de acudir a su declaración de bienes, que también está ahí. Y, oiga, es que está el vídeo de Pablo Iglesias en una reunión de las juventudes comunistas, no solo reconociendo que cobra dinero de la televisión pública iraní, sino explicando por qué está bien cobrar dinero de la televisión pública iraní. Porque es que la geoestrategia es así. O sea, lo justificaba. O sea, llega la pagar, ahora se llama geoestrategia. Bueno, les recordamos, para los que nos están viendo, ya saben dónde vernos, tanto aquí como en la Valenciana, en otras localidades, en otras comunidades, en otros territorios, nos pueden ver perfectamente a través de TDT, televisión normal. Pero también, las 24 horas del día, en toda España, nos pueden ver a través de www.distributube.es. En toda España y en todo el planeta. Se meten por Internet y ahí estamos. Que además hay mucha gente que nos sigue desde Estados Unidos, desde Miami, etc. Bueno, a través de apps, descargándose las apps, también se nos pueden ver. Les digo cómo. Para dispositivos Android, en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos iOS, Apple, iPhone, etc. En el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, acceden al Content App Store de su Smart TV. Y para Smart TV con sistema Android, lo tienen que hacer en el Play Store. Y ahí se pueden descargar la aplicación. Y con dispositivo Fire TV Stick, compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi, ahí también se pueden descargar la app. Y nos ven cuando ustedes quieran, repiten los programas lo que quieran, se los ponen a la hora que mejor les venga. Lo más cómodo del planeta. Y déjenme que les hable de Nature House, que hemos vuelto todos del verano. Pues a lo mejor hemos comido un poquito más, ¿no?, de lo que deberíamos. Bueno, pues en Nature House les van a ayudar a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consiga el peso saludable y además tenga el necesario apoyo emocional. Su nutricionista le va a ir adaptando además el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y que además se alcanzan los resultados deseados. Pueden pedir ya cita gratuita en su centro más cercano o solicitarla online, y les decimos dónde, en www.naturehouse.es. Bueno, y vamos con lo que sí que le interesaba, por lo visto, a Irene Montero. Necesitaba tiempo, ¿verdad?, para ver que había sido asesinada una persona porque enseñaba el pelo más allá del velo en Irán. Eso no le corría demasiada prisa a reaccionar, por cierto, ni a ella ni a todas las asociaciones feministas que aquí estamos esperando. Estas de todos los hombres sois asesinos cuando ven un asesinato y no les interesa el país, no les interesa el colectivo, ¡ay, callan! No vaya a ser que se les acabe el maná, ¿verdad? Bueno, pues ¿en dónde se metía? En un pedazo de charco. Ahora lo vamos a analizar, vamos a hablar además incluso desde el punto de vista jurídico, qué es lo que ha dicho. Ahora, según ella, las palabras que van a ver han sido manipuladas y retorcidas por la extrema derecha. Bueno, véanla ustedes y nos cuentan si hay algo salvable de esas declaraciones. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Esto es lo que dijo. A partir de ahí, según ella, han sido retocadas, manipuladas, tergiversadas por la extrema derecha. Perdóneme, señora ministra, es que no hay nada que retorcer porque es que nació retorcido. Vamos, parecen unas declaraciones contorsionistas, no se puede retorcer más. Lo que ha dicho es que un menor, cualquier menor, no ha especificado ninguna banda, en España, a los 16 años, comienza el consentimiento sexual. Antes, un menor no puede mantener ninguna relación sexual, ni con menor, ni con adulto, ni con nada. Según ella, los menores, todos los menores, pueden mantener relaciones sexuales con adulto o no adulto, simplemente con su consentimiento. Pues nada, señora mía, eso tiene un nombre, se llama pederastia. En el caso de los adultos se llama pederastia. Y en el otro se llama violación legal de la protección sexual del menor. O sea, en cualquiera de los dos casos, ¿qué habla usted de que se ha retorcido? Si no hay nada que retorcer, ya no ha dejado nada para retorcer. Es que esta señora es una bestia directamente. O sea, decir eso públicamente es ponerse al lado de aquellos que quieren abusar de los niños. Y esta señora parece que quiere crear cobertura legal de esos adultos que abusan de los niños. Esta gente sabe que va a tocar todo. Nunca va a tener una idea en condiciones. No van a ser capaces de hacer leyes para proteger a los niños, ni para proteger a las mujeres, ni para proteger a los más débiles. Ellos siempre manipulan, digamos, el mensaje. Y al final, esto está condicionado. Todas las leyes que sacan siempre para que un colectivo, que tiene que estar totalmente fuera de la sociedad y perseguido, darle cobertura legal. Y en este caso, ¿lo que está haciendo esta señora? Pues claro, sí es evidente. O sea, no hay que ser un intérprete de japonés ni de chino. Sí que lo ha dicho literalmente. Que los niños, las niñas, y luego otra palabra que no voy a repetir, pues que pueden tener relaciones sexuales con que ellos quieran. Y siempre, siempre que ellos quieran, con que ellos quieran. Y además, decía que tenían que proteger su salud y su integridad. Pero ¿cómo vas a proteger, por ejemplo, su niño, el niño de la señora Montero? Que tendrá un niño, ¿no? Más o menos de tres años, así, tendrá un niño. Que ahora, el niño de tres años, imaginemos que quiere tener relaciones sexuales con un señor de 60 años, de 70 años. Por favor, es que esto es una aberración. Es una aberración constante de principios básicos, de comportamientos básicos de una sociedad. Y estas bestias pardas son las que están en el gobierno de España, directamente haciendo apología de los pederastas y de gente que tendría que estar en la calle. Pero parece que, como hemos visto, quieren darle cobertura legal y ahora, que han metido la pata hasta el fondo, encima decirnos que no hemos oído lo que todo el mundo ha oído. Bueno, este es el mapa de todo el mundo de cómo está regulada la materia del consentimiento sexual. Lo que ha dicho Irene Montero literalmente no encaja con ningún país. Bueno, alguno debe haber. Aparece un epígrafe sin datos y algún país de los de sin datos, por ahí alguno perdido, podría ser o podría resultar que efectivamente tuviese una no regulación de esa edad de consentimiento sexual. La realidad es que lo pueden ver ustedes. Unos oscilan entre los 16 años, que es la de España, que es la más habitual. Otros se van hasta los 13 años, que también hay algunos países. Otros se van a los 14. Pero, desde luego, lo que está clarísimo es que todo el planeta, según Irene Montero, debe ser de la ultraderecha. Todo. Todo el planeta. O sea, prácticamente no hay ni un lugar en todo el planeta donde se practique lo que acaba de defender Irene Montero. Que un menor, con su mero consentimiento, puede mantener relaciones sexuales. Con adulto, no adulto... O sea, esta es la edad de consentimiento sexual en todo el planeta. Y mírenlo ustedes. O sea, los sitios sin colorear deberían ser los sitios en los cuales impera el planteamiento, según ella, evolucionado, no caspa y democrático. Bueno, pues una de dos. O todo el planeta está equivocado, o efectivamente todo lo que ha dicho Irene Montero se va literalmente por el sumidero. Todos los países protegen a los menores. Todos, prácticamente todos en el planeta, protegen a los menores. Se establece una edad de consentimiento sexual precisamente para no destrozarles la vida. Porque evidentemente no tienen ninguna responsabilidad, ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis, ni con ocho años. Evidentemente, y se les protege. Bueno, pues según Irene Montero, todo el planeta, más todos los que la hemos criticado, somos de extrema derecha y tergiversamos las declaraciones y por lo visto los derechos de los niños. Luis. Lo que ha pasado con este tema, pues es curioso, porque las palabras de Irene Montero son exactamente esas. Además, ese corte no lo sacó ningún medio de lo que ellos llaman extrema derecha, ni derecha, ni centro derecha. Lo sacó, creo recordar, el Huffington Post, que es un periódico online que precisamente es del bando de doña Irene Montero. De izquierdas. En ese corte, ella dice lo que dice. Dice, no, deben saber que ningún adulto puede tocarles si ellos no quieren. Oiga, perdone, no. Ningún adulto puede tocarles... Punto. Punto. Si quieren, como si no quieren. Pero es que continúa luego. Tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Y además, hace una cosa, que es que habla sin matizar edades. Dice, todos los niños, si ellos quieren, y lo repite, si ellos quieren y tal. Dices, un momento, las palabras son las que son. Las palabras son una barbaridad. Las palabras son, en sí mismas, ese corte, una justificación de la pederastia. Un llamamiento a que los niños puedan mantener relaciones sexuales con adultos si ellos quieren. Pero, ¿cómo puede usted decir esa barbaridad? Entonces, lo que se ha producido a raíz de esas declaraciones de Irene Montero es curioso porque, por un lado, han salido los que recuerdan, ojo, que estas declaraciones se marcan dentro de un contexto ideológico bastante repugnante. Recordemos que Irene Montero, y lo recuerda gente que trataba el tema desde ese punto de vista, recordemos que Irene Montero ha puesto tweets señalando como uno de sus referentes a una francesa, que es Simone de Beauvoir, y bueno, Simone de Beauvoir es una señora que llegó a firmar una carta pidiendo que se exculpara a tres tíos, a tres franceses, que estaban acusados de pederastia. Es decir, estamos en una cosa donde a uno le queda la duda de si Irene Montero se ha liado o si verdaderamente quería decir lo que quería decir. Por otro lado, ha habido mucha gente que ha entrado a decir hombre, no, se están malinterpretando las palabras porque efectivamente ha dicho lo que ha dicho, que es una barbaridad, pero están sacadas de contexto porque venían de una comparecencia muy larga, de una hora y pico, donde se venía de hablar del aborto de las menores, de mayores de 16. Entonces, aunque ella dice todos los niños, hay que interpretar que se refiere a todos los niños mayores de 16. Bueno, nadie usa para los mayores de 16 la palabra niños. Utiliza chicos, chicas, adolescentes o lo que quieras. Pero, de todos modos, perdónenme ustedes, es que nosotros no trabajamos para el gobierno, es el gobierno el que trabaja para nosotros. Nosotros no tenemos que hacer de exégetas. Nosotros no tenemos que interpretar que ha dicho Irene Montero. Lo que ha dicho literalmente es una puñetera barbaridad. Entonces, que no quería decir eso, tendrá que ser ella la que salga a decir, no, miren, vamos a ver, me han malinterpretado, veníamos en una comparecencia muy larga, me expresé mal lo que quería decir, pero tendrá que ser ella. ¿Pero qué es esto de que tengamos que andar los demás aquí intentando encontrar excusas para justificar lo que dijo Irene Montero? Perdone, ¿tiene lengua Irene Montero para hablar? Sí. Pues entonces que explique lo que ha querido decir. Pero en lugar de explicarlo y en lugar de pedir perdón por expresarse mal, si es que se expresó mal y no quería decir lo que dijo, pues en lugar de eso, Irene Montero, ¡ah, bulos de la extrema derecha! Oiga, que no es un bulo, que ha dicho usted una puñetera barbaridad. Vamos a verlo, vamos a verlo si os parece, porque efectivamente se le piden explicaciones y dice, oiga, usted acaba de decir que un menor con su consentimiento puede tener relaciones sexuales con quien quiera. Es más, que todo menor puede hacerlo. Van de a cero a tres años, tres a seis años, seis a nueve, eso es lo que usted ha dicho. Y la prueba más evidente es que acabamos de poner las imágenes y juzguen ustedes, lo ha dicho, lo ha dicho. Y se le da la oportunidad, se dice, salga usted y lo rectifica. ¿Rectificar? Escuchen. ...vergüenza la campaña de la extrema derecha. Me da auténtica vergüenza. E insisto, contra mí, las terminales mediáticas como usted, de la extrema derecha y la extrema derecha, que hagan lo que quieran. Pero este país se merece un debate y un acuerdo sensato para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a una educación sexual que les permita tener vidas libres de violencias y que les permita en un futuro vivir libremente su sexualidad y sus relaciones afectivas. ¿Dónde está la rectificación? ¿Dónde está el matiz? ¿Dónde está la corrección? No, 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 no. Ratifico que hay que hablar o hay que hacer y abrir un debate potente sobre la sexualidad de los niños. Con lo cual, ahí, que podría haber dicho perfectamente, dentro de la protección y respetando siempre la exigencia de la edad de consentimiento sexual en los 16 años, no lo hace, pero mantiene que hay que abrir un debate sobre eso y acto seguido lo que hace, o mejor dicho, acto previo, lo que hace es insultar a todas las personas que lo único que han hecho es replicar literalmente lo que ella ha dicho. Por lo tanto, tenemos que sacar como conclusión que no rectifica. Se le ha dado la oportunidad y no solamente no rectifica, sino que insulta a todas las personas críticas. Y hay un problema, don Carlos, es decir, yo estoy dispuesto a admitir que existe la posibilidad de que se equivocara, se expresara mal, pero en cualquier caso, eso es ella la que lo tiene que aclarar. Pero a mí es que me queda la duda de que a lo mejor no se equivocó y a lo mejor quería decir lo que dijo. Por eso lo digo, por la parte final de la declaración, porque ella insiste y dice que hay que abrir un debate sobre la sexualidad y el derecho a la sexualidad de los niños. Sí que está claro, si ella se equivoca diría, oiga, pido disculpas porque me he confundido a la hora de hablar, que ella me refería a que los niños a partir de 16 años pues van a elegir libremente su sexualidad. No, no, ella insiste porque esa es parte del pensamiento de ideología de género. Ellos quieren abrir la cobertura legal a los pedastas directamente, quieren darle cobertura legal si es que lo dicen por activa y por pasiva. Y luego, claro, la respuesta es evidente, la respuesta es de un comunista. El comunista nunca va a justificar o va a dar justificaciones de sus actos. El comunista siempre actúa insultando y atacando al contrario y sobre todo tildándole y faltándole al respecto que si es de ultraderecha o de ultraizquierda. Señora mía, esto no es de ultraizquierda o de ultraderecha, esto es de una bestia parda que ha hecho una barbaridad y lógicamente no puede estar ni un segundo más en el gobierno de España ni puede estar haciendo apología del abuso de menores como acaba de hacer. Ya está. Pero ella, en su pensamiento retorcido y en sus ideales, quieren darle, lo voy a repetir, quieren darle cobertura al abuso de menores y por eso no pide perdón y encima insiste en lo mismo que ha dicho. Vamos a ver las reacciones políticas, si quieres, Luis, y te doy la palabra. Empezamos por Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio de Igualdad atenta contra la infancia con unos mensajes intolerables acerca de las relaciones sexuales entre niños saltándose a las propias familias y no, digamos, a los derechos de la infancia. Y mientras, precisamente, es la infancia y la juventud las que están siendo más atacadas, que tienen problemas extraordinarios y que nadie aborda. Le están robando años a la infancia y prolongando años, sin embargo, a la adolescencia. Engañan a los jóvenes con mensajes de todo gratis, revoluciones a ninguna parte y supuestos derechos como el de actuar sin tener que responsabilizarse por nada. Vamos con la segunda de las declaraciones. Edmundo Bal, Ciudadanos. Comparecencia que ha tenido la señora Irene Montero aquí en el Congreso en unos términos absolutamente inadmisibles. Sin ningún rubor, sin ningún sonrojo, esta persona que lo que pretende es adoctrinarnos a todos en los valores y en los catecismos, en los mandamientos de la izquierda española, porque ya saben que mantienen su propio modelo de ciudadano ejemplar, el cual hay que seguir para obtener el beneplácito de los responsables políticos que deberían gobernar para todos los españoles, se permite decir que los niños, niñas y niñes de este país, pueden prestar su consentimiento libremente para mantener relaciones sexuales con adultos. El cese inmediato o la dimisión de la ministra y el cierre de un ministerio que no ha hecho más que daño a los niños, a las niñas y a las mujeres en España. Si no se produjera eso, y en previsión de que así sea, hoy presentamos una PNL, una proposición, de reprobación de la ministra de Igualdad. Y, por supuesto, nuestros estudios jurídicos están trabajando para revisar la posibilidad de emprender acciones legales ante el tremendo daño que se está causando por parte de esta ministra por el bienestar de los niños y las niñas. Luis. A mí hay una cosa que me preocupa y es que hemos visto ya muchos episodios de aparentes estupideces de estos miembros del gobierno. Y, en concreto, hay uno, uno de esos episodios de estupidez que fueron las declaraciones completamente inadmisibles de Alberto Garzón en un medio de comunicación británico cargando contra la ganadería española, poco más o menos diciendo que los ganaderos españoles envían al Reino Unido carne de mala calidad. Bueno, aquello despertó, digamos, provocó un gran revuelo, como es lógico. Y, entonces, pues la tentación natural de todas las personas, que somos medianamente normales, es decir, hombre, es que el pobre hombre es cortito y se le escapó eso, pero realmente no se daba cuenta de que con eso iba a dañar al sector ganadero. No, no, de cortitos no tienen nada. Luego ya hemos visto que, efectivamente, quieren destruir el sector ganadero español. Por tanto, a mí lo que me da miedo con estas declaraciones de Irene Montero es que sea una no metedura de pata. Es decir, que sea el globo sonda que lanzas para, como ella decía luego en las otras declaraciones, abrir el debate. Me da un miedo terrible. O sea, está esta izquierda enloquecida intentando abrir el debate de la legalización de la pederastia, porque recordemos que hay algún país europeo donde hay algún partido que defiende la legalización de la pederastia, concretamente en Bélgica. Bueno, me da mucho miedo eso. Y por eso, pues permítame decirle, doña Irene Montero, los demás no tenemos que interpretar nada de lo que usted dice. Nosotros escuchamos y hemos visto la barbaridad que ha dicho en su literalidad. Es usted la que tiene que dar explicaciones de si le hemos entendido mal, de si se ha expresado usted mal. Tiene, por ejemplo, que salir a la palestra y decir, no, no, cuando yo decía todos los niños, niñas y niñas, no quería decir todos los niños, niñas y niñas, sino todos los niños, niñas y niñas mayores de 16 años. Salga usted a la palestra y dígalo, aclárelo, porque es usted la que tiene la obligación de aclarar sus palabras. Y deje de descalificar al mensajero, porque todo el mundo tiene ojos en la cara y oídos con los que ver lo que usted dice que ha sido una barbaridad en su literalidad. Es que se, don Luis, estaba repasando mientras hablaba usted casos, efectivamente, en los cuales enseñan la patita y acto seguido va a una legislación. Hablaron de que había que proteger la madre naturaleza, el entorno no podía ser tocado y efectivamente se tramitó una legislación para dificultar cualquier explotación minera. Existe esa legislación. Ahora están pidiendo ya endurecerla para que no se pueda extraer nada, pero existe. Lanzaron la piedra y efectivamente hubo luego andanada legislativa. Hablaron de lo de la carne. En estos momentos ya hay una primera legislación, está en fase de tramitación. En el Parlamento hay ya un proyecto de ley que está introducido en el Congreso para limitar el tamaño de las granjas y limitar la explotación. De hecho, marca hasta la distancia porque determina el número de reses, el número de cabezas que puede haber por territorio, por terreno. Sobre el tema de la marihuana, empezaron con una campaña. Ya han tramitado ese intento de legalización del consumo de marihuana. Han hablado también, y lo dijeron desde el primer momento, de que no querían el envío de armas a Ucrania para que se defenderan de Rusia. Ya han hablado directamente, y lo último que han trasladado al Congreso ha sido una petición, para que desde España se defienda que Ucrania se rinda y hay una parte que se la entrega a Rusia. Es decir, no ha habido un solo movimiento suyo que haya ido en balde. Cada vez que han enseñado la manita, acto seguido han pedido una regulación ad hoc a lo que estaban pidiendo. Y recordemos unas palabras enormemente inquietantes de otra dirigente de Podemos en una radio a quien se le escapó o no que, bueno, lo de que Podemos esté en el gobierno sabemos que es una anomalía, sabemos que nos queda poco tiempo y estamos apretando el acelerador. La diarrea legislativa. Sí. Así fue la frase. Siento decírsela tal cual, pero es que fue la expresión que utilizó ella, diarrea legislativa. Polonia Castellanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ya te veo por ahí. ¿Qué te parece, desde el punto de vista jurídico, estas declaraciones? ¿Tienen algún tipo de pase las declaraciones diciendo que dentro de los derechos del niño, porque es que además, según ella, no sé, yo no sé muy bien qué leyes lee esta gente, si es que lee o si es que sabe lo que es una ley? Pero dice, dentro del capítulo de derechos del niño está el poder tener actos sexuales con quien quieran, en cualquier edad, siempre y cuando haya consentimiento. ¿En qué ley aparece esto, Polonia? No solo no aparece en ninguna ley, sino que es contrario al Código Penal, porque el artículo 183 del Código Penal nos dice que el abuso sexual es mantener relaciones con niños. El Código Penal no habla de consentimiento, porque se entiende que los niños pueden ser manipulables, por eso el consentimiento de un menor no es válido, porque estamos hablando de una evidente desigualdad. Entonces, lo que está diciendo no solo no entra en ninguna ley, sino que podría ser la apología de un delito, como es el delito recogido en el 183 del Código Penal, que es el de abuso sexual a menor. O sea, es muy peligroso y comparto plenamente lo que decías tú, que esta declaración, que es una absoluta barbaridad, que insisto, puede ser apología de un delito tan grave como el de abuso sexual a menores, es algo totalmente premeditado y lo que quieren, al final, es legalizar la pederastia. Estoy convencido, igual que decíais vosotros. Ha hablado ya Vox de la posibilidad, efectivamente, eso que estabas deslizando, Polonia, de llevarla a tribunales por una apología. Claro, ahí habría realmente dos comportamientos ilegales. Uno de ellos, evidentísimamente, es delito, sería el delito de pederastia, es decir, mantener relaciones sexuales, un mayor con un menor, efectivamente, ni consentimiento, ni consentimiento. Por debajo de los 16 años, el consentimiento no vale absolutamente para nada, salvo, por lo visto, para Irene Montero. El otro comportamiento, que también sería ilegal, sería el que dos menores mantuvieran relaciones sexuales por debajo de esa edad. ¿Puede prosperar, puede triunfar esa reclamación, esa querella de la cual ya está hablando Vox? Pues nosotros hemos interpuesto una denuncia también. Tengo confianza, siempre se tiene confianza en la justicia, en que prosperan las cosas cuando son justas y es que esto, el derecho muchas veces es interpretable, pero es que lo que ha dicho esta señora no es interpretable, es que es algo que está recogido como un delito en el Código Penal. Entonces, creyendo en la justicia y viendo las declaraciones de esta señora y su similitud absoluta, con el artículo 183 del Código Penal debería prosperar. Sí que es verdad que estamos en un país donde la fiscalía ya sabemos de quién depende y ya sabemos cómo funcionan las cosas, pero si en este país hubiese justicia, esta señora debería ser inmediatamente imputada y si además fuese una señora después de lo que ha dicho debería dimitir y yo creo que los padres, ya no solo los abogados, los padres, tenemos que hacer frente a estas declaraciones porque ahora sí que hay un peligro evidente hacia nuestros hijos. ¿Podría tener relevancia jurídica el hecho de que se le haya dado la oportunidad de retractarse y lejos de retractarse lo único que ha hecho ha sido atacar a la gente que unos más críticos, yo crítico, pero otros efectivamente como decía don Luis del Pino hace un momento, que el primero que recogió las declaraciones fue el Huffington Post, ahora va a resultar que el Huffington Post es crítico con la izquierda. Pues efectivamente, porque cualquiera podemos equivocarnos y cualquiera podemos tener una declaración desafortunada o errónea, pero en el momento que dice algo que no se equivoca o supuestamente no se equivoca, aunque no lo rectifica, es que además hay una premeditación y hay una total intención de decir lo que ha dicho, entonces ella no se puede escudar ahora en absolutamente ninguna excusa para que se la exonerase de lo que ha hecho que, insisto, es que es un delito. Entonces, es cierto que se podría haber disculpado, podría haber puntualizado, podría haber matizado las cosas. Como no lo ha hecho, lo que entendemos es que era plenamente consciente de lo que quería decir y lo que quería decir es la apología de un delito. Polonia, te hago una pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero hemos comenzado, bueno, yo creo que sí que tiene que ver con el planteamiento de fondo de Podemos, pero hemos comenzado el programa con ello. La pobre chica iraní, 22 años, asesinada en una comisaría de ese país, de Irán, porque se le veía algo de pelo, parte del pelo, más allá del velo. No llevaba correctamente el velo y ese fue el dictamen de la policía suya religiosa, de la policía de la moral. ¿Qué te parece la reacción, si se le puede calificar de tal? Es verdad que ya ha habido un tuit por parte de Irene Montero diciendo que pide lo mismo que Naciones Unidas, que por cierto es lo mismo que pidió el propio gobierno iraní, que dice una investigación efectiva y rigurosa y a partir de ahí lanza un mensaje genérico de nosotros siempre defenderemos a las mujeres en la lucha por los derechos y en las violaciones de esos derechos humanos. ¿Te parece equiparable la reacción que tienen cuando este tipo de muertes ocurren, por ejemplo, en Irán, que cuando nos acusan a todos los hombres de asesinos y de asesinos compinchados en España en cualquier caso de los que aparecen de violencia machista? Evidentemente que esta señora por lo que la conocemos es por el doble rasero que utiliza. Entonces, si fuese consecuente con sus acciones, ahora lo que tendría que hacer es cogerse el falcón, igual que se le cogió para ir de vacaciones con sus amigas a Estados Unidos y presentarse en Irán y exigir explicaciones al gobierno iraní de lo que está pasando. Y por otro lado, si fuese consecuente también esas supuestas donaciones que recibe del gobierno iraní, pues debería rechazarlas. Entonces, cualquier cosa que diga esta señora, mientras no haga estas dos cosas que ha hecho en otras ocasiones, pues insisto, irse de viaje con las amigas a costa de todos, pues la verdad es que pierden toda credibilidad. Y sobre todo lo que dices tú, que en España resulta que todos los hombres sois asesinos y violadores en potencia y cuando está demostrado que de lejos no es así, violador es el que viola y asesino es el que asesina con independencia de si es hombre o mujer. Y en cambio, resulta que en Irán las cosas son de otra manera porque como dice el refrán, no se muerde la mano del que te da de comer. Polonia, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Creéis, Jesús Ángel, que esto le va a hacer daño a Podemos? O sus votantes ya tienen descontado absolutamente todo tipo de desfachate, de obscenidad, da lo mismo ya. Si los votantes de Podemos, hay algún votante de Podemos que es una persona de bien, pues lógicamente tendrá que hacerle daño. Yo creo que hay gente en la izquierda que tiene hijos y no querrá que sus hijos sean abusados por personas de mayor edad. Evidentemente, esto es algo que tiene que ser común a todos, el izquierdo o la derecha, la protección de la infancia. Esto no tiene sentido, esto no es cuestión de que quiero que haya más impuestos o menos impuestos, es proteger a la parte más débil de esta sociedad que son los niños. Evidentemente, creo que tiene que hacerle daño sobre todo a esa gente que tiene un mínimo de sentido común. es evidente que hay otros que están en otro planeta y ni siquiera han encontrado el significado de lo que esta señora quería decir porque ellos lo basan, fíjate lo que dicen, derecho a actuar como ellos quieran, que los niños tienen derechos, claro, los derechos, los niños claro que tienen derechos, pero el que no tiene derecho a abusar de un niño es un pergasta, que es como tú quieres darle ese derecho y eso como ellos siempre lo enmascaran, ¿no? El problema muchas veces es que esta gente no se han enterado ni siquiera de lo que ha dicho Irene Montero, pero es cierto que en una sociedad sana y pensando bien que España es una sociedad sana esto tiene que hacerle un daño terrible al partido de Podemos y sobre todo al gobierno de Pedro Sánchez, que ojo, que todavía no ha salido a la palestra porque hay que decir que esta señora es ministra de un señor que se llama Pedro Sánchez que tendría que salir inmediatamente y decir hasta aquí has llegado ya rectifica inmediatamente esas palabras, por lo tanto si ni ha salido ni le ha dicho nada es que el presidente del gobierno señor Sánchez está de acuerdo con estas palabras por lo tanto la izquierda tiene que reaccionar la masa asociada de la izquierda tiene que reaccionar evidentemente si tiene un mínimo de sentido común tendría que reaccionar pero esto son palabras yo creo que es un globo sonda a ver cómo va reaccionando la opinión pública porque detrás de esto hay un pensamiento que quieren hacer efectivo como tú has dicho primero lanzan un globo sonda y luego te aplican una ley esta gente van por ese camino y el camino es dejar a los niños en manos de los abusadores de menores y han tenido distintas personas del entorno de Podemos distintas marcas CUP etcétera ya han hablado de esta historia de los niños no son propiedad de los padres a partir de ahí sacan una consecuencia que es el niño no es propiedad del padre ergo va a ser propiedad nuestra y nosotros decidimos apartando a los padres que este niño pueda hacer básicamente lo que quiera de esas declaraciones ya hemos tenido varias de Ruth Gabriel hablando de la comuna de los niños tienen que depender de la comuna de los niños no son de los padres etcétera etcétera ¿le hace daño al Partido Socialista Luis? Vamos a ver desde luego no le hace ningún bien ¿cuánto daño le hace? pues lo ha dicho Jesús Ángel Rojo que oiga todos tenemos niños o casi todos tienen niños y por tanto todo el mundo se puede poner en la piel de sus propios hijos y decir oiga pero me está usted diciendo una auténtica brutalidad una bestialidad ¿cómo que el niño va a tener derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera cuando todavía no tiene una edad de consentimiento porque no tiene todavía la madurez suficiente para ello si le va a hacer daño y por supuesto si no le hiciera daño saldría Pedro Sánchez a defender a Irene Montero y saldría Yolanda Díaz a defender a Irene Montero pero no es un tema muy delicado y es un tema muy asquerosito con lo cual claro que les hace daño al reducto hooligan de Podemos pues no el hooligan de Podemos seguirá votando a Podemos haga lo que haga a Irene Montero pero el hooligan de Podemos pues son trece diputados punto bueno pues que hagan lo que considere no oportuno que sigan diciendo barbaridades y que la gente tome nota y vote en consecuencia vamos a ir a publicidad vamos a ir al bloque de que es lo que está ocurriendo con los impuestos por cierto que decía yo Ruth Gabriel Ana Gabriel pobrecilla Ruth Gabriel que tendrá que ver con esto Ana Gabriel la famosa líder de las CUP que luego se acabó marchando se exilió en uno de los países predilectos para este tipo de políticos se fue a Suiza cuando le pillan con lo del 1 de octubre sale corriendo a Suiza y dice Dios bendito vamos a hablar del tema de impuestos 42 subidas de impuestos lleva ya Pedro Sánchez 42 42 subidas de impuestos 14 creo que son corresponden a subidas directas en la subida social es decir nos han afectado a todos básicamente en IRPF creo que son 4 ya las que han efectuado y vuelven a hablar otra vez de subidas del impuesto de patrimonio y dicen no no pero nosotros creamos una nueva tributación para el patrimonio pero mantenemos el impuesto de patrimonio pero además le acabamos de meter dos puntos más al tipo máximo para los ricos pero que quieren lincharlos ya no sé que quieren abofetearlos por las calles bueno vamos a hablar de eso y de la reacción que está habiendo porque se están poniendo muy nerviosos porque el resto las comunidades que no son del partido socialista están reaccionando a las comunidades autónomas diciendo hasta aquí hemos llegado encabezadas principalmente por Isabel Díaz Ayuso y diciendo todo lo contrario vamos a seguir bajándolos vamos a publicidad y les mostramos hasta dónde llega el saqueo fiscal de Pedro Sánchez Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues vamos con el tema fiscal al Partido Socialista a Podemos a Bildu a Esquerra a todos estos ya saben que tienen dos objetivos uno, cargarse España dos, cargarse a la gente que vía esfuerzo ha conseguido salir a flote le molesta a la gente la gente que tiene más ingresos de la media les molesta habría que explicarles que el término media se compone por los que están arriba y los que están abajo si tú te cargas a los de arriba la media baja por tanto acabarían provocando un movimiento de saqueo fiscal sistemático de todos porque si cada vez que vas quitando a los de arriba la media va bajando siempre va habiendo gente que esté arriba no sé si esto lo llegan a comprender porque ya saben aquí cada uno con sus capacidades pero eso sería lo que se provocaría de nuevo vuelven a hablar de volver a sacudir a la gente dicen ellos los ricos yo no sé muy a qué le llaman ellos ricos porque de lo que están hablando es de gente que sí evidentemente está con ingresos superiores a la media sí, le puede ir bien rica es la persona que tiene patrimonio suficiente para no trabajar punto final el resto una persona que trabaja 10-12 horas que me lo explique otro porque eso de rico tiene lo que yo les cuento ¿vale? pero bueno vamos a hablar de eso y de que vuelven otra vez con la apodadora fiscal por lo tanto antes de empezar Calplus vamos a tomárnoslo con calma bueno ya saben que estamos viviendo una etapa agitada cuando andamos con el tema pandemia andamos con el tema guerra si no andamos con temas recortes de energía con subidas de precios de la luz y con todo lo que llevamos acumulado con lo que se ha convertido en el día a día bueno pues ya saben muchas tareas de teletrabajo el atender a los niños los deberes las labores caseras la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual llegar a afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia pues también les decimos cómo hacerlo en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Calplus de Mundo Natural os hago una primera pregunta antes de comenzar hasta el momento todo lo que han dicho que iban a hacer tanto las podadoras fiscales como las no fiscales lo han hecho ¿creéis que están a tiempo todavía de volver a castigarnos fiscalmente Jesús Ángel? Efectivamente mientras dure este gobierno vamos a ver cosas que ni nos imaginamos y de hecho lo estamos viendo cada vez más le falta poco tiempo tienen que ir a toda velocidad y además ellos saben que la situación económica va a ir cada día peor y quieren suplantar la falta digamos de gestión con subidas constantes de impuestos para poder tapar el agujero que están creando estamos hablando de un partido comunista y de un partido socialista que se ha convertido prácticamente al comunismo con Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez muchas veces en sus medidas es hasta más radical que el partido de Podemos ahora hemos visto hasta qué punto cuando Juanma Moreno decía que iba a quitar el impuesto de patrimonio hasta qué punto llega esta gente el impuesto de patrimonio que es un impuesto súper injusto para las clases medias sobre todo ahora dicen que quieren aumentarlo y que quieren hacer un impuesto especial de patrimonio hacia las clases altas cada vez que digan que van a subir los impuestos a las clases altas a las grandes fortunas que la gente empieza a temblar porque esos impuestos al final caen de lleno al ciudadano lo hemos visto con el impuesto que han puesto a la banca el impuesto que van a poner las eléctricas que han puesto a las eléctricas todo eso al final se repercute directamente al ciudadano ¿por qué? porque si tienen una ganancia que es X y esa ganancia no la tienen porque hay una serie de impuestos pues el que lo paga es el cliente final que va a ser en este caso vemos mil y una veces cómo actúa esta gente hemos visto como lo de Globo hay que decían los de Globo que los riders que ellos querían ser autónomos no hay que convertirlos en personal laboral para que se pague su seguridad social etcétera etcétera al final ¿qué supone eso? pues si se hacen 10.000 personas tienen que hacerles asalariados y pagar su seguridad social eso va a repercutir en los ciudadanos en los que utilizan ese servicio lo hemos visto también con el tema de los distribuidores de alimentos han metido más de 30 impuestos en la distribución bueno 30 impuestos 30 normativas que ha supuesto que la distribución de alimentos sea cada vez más cara es verdad que los alimentos suben pero es que este gobierno es dañino es dañino para nuestras economías dices tú van a seguir van a seguir hasta el final y hasta el infinito como diría el personaje de esa famosa película de dibujos animados van a ir a por todas y a llevarlo todo a su campo porque no tiene el límite vamos a ver Luis si te parece las declaraciones de María Jesús Montero lanza un principio que yo ya llevo tiempo calificándolo como la fiscalidad de Bush Laidear que es maravilloso dice como el sistema es progresivo tenemos que volver a castigar dice perdone hace dos meses ya los castigó y dice no pero más más porque es progresivo y hace cuatro también los castigó así hasta 42 veces y dice no pero más o sea que vale traducido la fiscalidad del socialismo del comunismo es la fiscalidad Bush Laidear hasta el infinito y más allá es una cosa yo no he visto una explicación así en mi santa vida atención nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo es decir que aporten más los que más tienen y por tanto en aquellos casos en donde las figuras fiscales están descentralizadas a las comunidades autónomas lo que tenemos que evitar es que se produzca un dumping fiscal es decir una competencia fiscal a la baja que deje sin contenido determinadas figuras fiscales en lo de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo como hemos traído los impuestos a energéticas y a bancas y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna el tema de conceptos deja bastante que deseáramos a ver el tema del dumping precisamente lo que intenta es evitar que una empresa arruine a otra competidora y la saque del mercado ¿por qué? pues bajando los precios por debajo del coste con el propósito de expulsarla ¿y por qué se protege o por qué se evita eso? para proteger al consumidor es decir se intenta evitar que desaparezca una empresa porque si una de las dos que compiten o una de las tres desaparece los precios subirían bueno el Partido Socialista y el Comunismo traslada ese principio a la desprotección del habitante y del ciudadano es decir le da por completo la vuelta vamos a ver si las comunidades autónomas compiten por bajar impuestos el beneficio siempre es para el contribuyente que consigue lo mismo con menos coste por eficacia bueno pues acaban de darle la vuelta según ellos las leyes son para protegerles a ellos no a los ciudadanos el dumping la lucha contra el dumping el dumping nació para eliminar competencia y la lucha contra el dumping nació para favorecer la competencia justo lo que ellos se quieren cargar y la lucha contra el dumping nació para proteger a las personas a los ciudadanos en este caso serían los contribuyentes y precisamente para eso lo que necesitamos es que las comunidades autónomas compitan es decir es justo lo contrario les da olímpicamente lo mismo yo no sé para quién hablan de verdad Luis perdóname vamos a ver yo estoy muy a favor de que los ricos paguen más sobre todo porque así pues tanto socialista ladrón que ha robado tanto dinero de todos al menos que pague un poquito a través de impuestos lo que pasa que con el tema de que los ricos paguen más pues se hace una demagogia bastante casposa si a todo el mundo le pones un impuesto del 10% pues entonces los ricos pagarán más el que gana mil paga 100 y el que gane un millón pagará 100 mil oiga 100 mil en más que 100 así que el rico estaría pagando más que quieres utilizar el concepto ese que decía la ministra una fiscalidad progresiva no sólo que los ricos paguen más sino que paguen en porcentaje mayor entonces dices bueno pues el que cobra poco que pague el 10% el que cobra mucho que pague el 40 50 lo que tú quieras puedes poner el sistema que te dé la gana ahora bien cada sistema tiene sus consecuencias primera consecuencia si tú pones en un país una fiscalidad enorme para los ricos por ejemplo un 75% como hicieron en Francia 75% que paguen los ricos ¿qué pasa? pues que los ricos se te van a otro país porque resulta que estamos en una Unión Europea donde la gente se puede mover y se puede y pueden hacer por ejemplo lo que han hecho algunos youtubers dice ah que tú me quieres cobrar una pasta por lo que gano yo para luego dilapidarla en chorradas pues no me voy a vivir a Andorra entonces nos podrá bien parecer bien o mal moralmente pero la cuestión no es esa la cuestión es que no hay modo de impedirlo salvo que estés proponiendo que nos vayamos de la Unión Europea y que no haya movilidad de la gente ¿eso lo vas a proponer? no pues entonces deja de decir chorradas porque si tú pones un impuesto a los ricos aquí altísimo pues se te irán a vivir a Francia o a Portugal que lo están haciendo ya muchos porque es que en Portugal resulta que tienen un impuesto más bajo con lo cual ¿a ti qué te interesa? que el rico cotice un 75% aquí y se te vaya es decir que recaudes cero o que te cotice aquí un 50% y que se te quede y que al menos recaudes algo oiga pues yo prefiero que recaude algo pero luego hay otra demagogia brutal que es con los números dicen el impuesto de patrimonio que lo quitan en Andalucía 80 millones de euros 80 millones de euros recaudados en un año por el impuesto de patrimonio en Andalucía y pone usted el grito en el cielo para empezar el impuesto de patrimonio lo quitó el Partido Socialista en 2012 creo recordar y luego lo volvió a meter Rajoy si lo quitó el Partido Socialista en 2012 pues hombre alguna razón habría ¿no? en época de Zapatero pero 80 millones 80 millones es lo que se fuma cualquier socialista de tres minutos por ejemplo Pedro Sánchez regalando 130 millones de dólares a Bill Gates en un día para hacerse una foto y ponen en un día frente a 80 millones que se recaudan en un año mire ¿sabe usted cuál es la mejor manera de que los ricos paguen más? Deje de tirar su dinero el de los ricos y el de los pobres nos están ustedes saqueando para al final gastárselo en porquerías ese es lo que tienen que abordar Ayuso le responde a María Jesús Montero Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es la principal abanderada ahora está también el señor Moreno desde Andalucía pero son los principales abanderados de que no que no que todo lo que podamos los vamos a bajar precisamente para compensar el saqueo que provocan socialistas y comunistas atención Hoy me veo en la obligación de criticar lo que ha dicho el ministro que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños como lo ha hecho Podemos por cierto que ayer decía que los jueces eran un peligro público los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid y lo repito voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid no se entiende que con lo que se está viviendo comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo motor económico para España se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el estado de derecho Es una grandísima verdad y una grandísima afirmación estamos viendo todo el tema de lo del niño de Canet un chaval que reclama poder ser educado el 25% en español le respalda la justicia y les da olímpicamente lo mismo es decir para eso por lo visto sí que hay capacidad de destrucción autonómica pero si es para construir el futuro de la gente entonces no hay capacidad de ser distinto Jesús Ángel Hombre es que lo que hemos visto durante esta legislatura es que el Partido Socialista tiene las leyes y las utiliza según les interesa si hubieran algunos líderes del Partido Socialista han llegado a decir que Madrid es insolidaria y que si esas mismas declaraciones que ha hecho Ayuso lo hubiera hecho un político catalán o vasco pues se hubiera ido a la derecha se hubiera lanzado el cuello Madrid no es insolidaria todo lo contrario Madrid es la que más recauda y es la que más comparte con el resto de España por lo tanto ¿qué es bueno? tener un sistema impositivo que no genere riqueza y al final condene a la pobreza a los ciudadanos o tener un sistema impositivo que pueda ser bueno que puede pagar todo el mundo y que de alguna forma cree esa riqueza porque al final cuanto más riqueza crees más impuestos llegan al gobierno esa es la realidad cuando más dinero hay pues más iba se haga se paga cuando más dinero hay se compran más casas etcétera etcétera es un problema siempre de demagogia me lo decía don Luis muy bien que en Andalucía se recaudaban 80 millones de euros hasta que lleguemos a los 650 millones de euros que han robado con los seres fíjense ustedes impuestos impuestos que se tendrían que pagar de patrimonio o lo de Bill Gates los 130 millones de euros que se va a sacar a la manga Pedro Sánchez en ningún momento a consultar ni al parlamento ni a nada por el estilo en definitiva ¿para qué queremos pagar impuestos? ¿para mantener un gobierno donde una ministra haga apología del abuso de los menores? ¿para eso queremos pagar impuestos? ¿y para que haya políticas encaminadas en la discriminación del hombre? ¿o para que haya chiringuitos? ¿o para que haya un ministro de sanidad que no se sabe ni para qué está que ataca constantemente a los ganaderos y a los agricultores? ¿o para ¿qué queremos impuestos? ¿para que Sánchez utilice el falco cuando dé la gana o queremos impuestos para un servicio al ciudadano que cada vez son peores los servicios que se dan al ciudadano? Esa es la realidad pero aparte de que paguemos impuestos que yo creo que la mayoría de la gente está a favor de pagar impuestos si realmente repercuten en servicio público el problema es que paguemos los impuestos que paguemos ni siquiera cubrimos la deuda que está generando esta gente entonces es decir oiga para malgastar mi esfuerzo para estar siete meses trabajando para que usted para usted para el gobierno pues lógicamente señora mía pongamos unos impuestos más justos y hagamos una gestión de acuerdo a las necesidades que tenemos y tengamos un estado de acuerdo a las necesidades y tengamos unos servicios públicos que verdaderamente sea un servicio público al ciudadano y quitemos ese conjunto de organismos que no sirven para nada y que nos están empobreciendo a los ciudadanos impuestos sí para crear chiringuitos no y para hacer demagogia tampoco y encima si pagamos muchos impuestos y creas todavía más deuda pública que nos arruina la gente está harta y Madrid es un ejemplo de buena gestión de que se recauda más impuestos que en ningún sitio y tampoco digamos que los impuestos de Madrid son bastante altos o sea que nos apanacea lo que se está pagando aquí que pagamos bastante que yo creo que hay mucho margen para bajar impuestos por ejemplo si ponemos como ejemplo Irlanda que es un ejemplo de un país que está creciendo a toda velocidad gracias a su sistema impositivo ahora vamos a explicar de hecho ese gráfico pero quiero que antes veamos las declaraciones de Chenique porque lo que estáis comentando es importantísimo o sea esta historia de al rico siempre hay que apalearlo fiscalmente punto uno cuál es el concepto de rico porque repito si rico es por encima de la media que es de lo que se está hablando en España habría que recordarles que en el momento en el que tú consigues que esta gente se marche automáticamente te baja la media entonces los que estaban en 27.000 en España entre 25.000 y 27.000 es la renta media 25.000 a 27.000 euros brutos a mí que me expliquen en Madrid en Bilbao en San Sebastián en Barcelona en Sevilla cómo sacas adelante una familia con unas rentas brutas de entre 25.000 y 27.000 euros ¿vale? pero al margen ya de eso ¿qué es esta historia de que en España se pagan pocos impuestos? o sea ¿qué es esta historia? se lo vamos a explicar en un momentín pero quiero que vean a Chenique cómo se refiere y ahora le vamos a desmontar todos los argumentos de Chenique el motivo en cambio de opinión del PSOE no lo conozco aunque yo creo esto es una opinión personal que cuando se plantea una idea de sentido común y esta lo es creo que hay una inmensa mayoría de españoles que saben que la gente trabajadora y las pymes pagan demasiados impuestos y sin embargo los de arriba pagan demasiados pocos en España pagan muchísimos impuestos todos este señor no lo sabe básicamente porque él está condenado precisamente porque tenía un asistente al cual lo tenía en B es decir no estaba pagando por la parte de cotización a la seguridad social que le correspondía claro así también es más fácil llegar a fin de mes ¿verdad? por si fuera poco esta persona ha tenido su alquiler de un piso en pleno barrio de Salamanca cargado al partido e Chenique entonces claro a partir de ese momento es mucho más fácil llegar a fin de mes ¿verdad? claro bueno ahora vamos con la realidad ¿vale? la mentira que nos están contando de que en España se pagan pocos impuestos presión fiscal atención porque este dato el que hemos cogido es el que muestra por colores cómo está el planeta en la suma de impuestos nacionales y cotizaciones sociales nacionales aquí no está incorporada la tributación autonómica ni municipal ¿vale? pequeño matiz en el momento en el que lo sumemos va por colores y es muy fácil de ver la presión fiscal máxima es el 47,6 España está entre los de colorcillo muy cercano a ese rojo ¿eh? rojo firme no me extraña que sea rojo firme ¿vale? es decir en el momento en el que le sumemos la tributación autonómica y local nos vamos a que una renta media señor Echenique una renta media está pagando aproximadamente el 50% de lo que ingresa el 50% por cierto aquí no está incluido lo que paga la empresa por las cotizaciones la parte bruta que ni tan siquiera llega a verse en la nómina ¿vale? hay una parte muy importante más de 20 puntos de cotización que paga la empresa aquí no aparece si la sumamos y es necesaria para que la empresa pueda pagar pueda contratar a ese trabajador esto se dispara porque evidentemente si la empresa pudiese librarse de eso ¿qué es lo que haría? pagar mucho más al trabajador ¿vale? es decir que estamos hablando de una tributación real para una renta media que podría estar en torno a un 55% ¿a ustedes les parece normal que una persona de entre 25.000 y 27.000 euros brutos en España la mitad la mitad en la banda baja 25.000 unos 12.500 euros acaben en manos del Estado ¿se puede formar una familia así? ¿se puede comprar una casa así? ¿se pueden pagar las vacaciones? ¿se puede pagar la educación para los niños que nos dé la maldita gana? evidentemente no ¿verdad? esa es la situación en España y esto es lo que nos dicen que pagamos pocos impuestos véanlo ustedes mismos todos los de color rojo repito no me extraña que sea color rojo son los sitios en los cuales más se paga todo el resto es donde se paga menos hay muchas más zonas del planeta en las cuales se paga mucho menos que en España una empresa para competir desde España tiene que asumir esta carga fiscal sí Francia evidentemente tiene más los países del norte de Europa evidentemente tienen más y para de contar cada vez que intentan competir por ejemplo con Estados Unidos no pueden hacerlo no pueden hacerlo porque tienen una sobrecarga fiscal de muchísimo cuidado cada vez que se van a otras zonas les pasa exactamente lo mismo no pueden competir y cuál es la forma de competir rebajar los salarios anda el escudo social del partido socialista y comunistas no decían que con este sistema se ayudaba pues evidentemente no cuando la empresa las sobrecargas de costes fiscales lo que hace es bajar los sueldos evidentemente pero por si les parece poco representativo este gráfico vamos con el segundo que ya es autóctono vamos a ver cómo se ha ido macerando el saqueo fiscal en España aquí lo tienen ¿vale? desde el año 2000 la suma total de impuestos nacionales más cotizaciones sociales equivalía en el año 2000 a 218.000 millones de euros vamos subiendo aquí nunca bajamos o sea no se preocupen lo del saqueo fiscal es que es maravilloso vamos subiendo en el año 2020 418.000 todavía no está confirmada la cifra final de 2021 pero ya hay un anticipo ya se la digo yo 441.000 millones de euros es decir desde el año 2000 hasta el año 2021 se ha multiplicado por dos el saqueo fiscal ¿me quieren explicar ustedes dónde han visto que haya mejorado o se haya multiplicado por dos el tejido de hospitales? en ningún sitio ¿verdad? la red pública de carreteras? en ningún sitio ¿verdad? la mejora de los colegios o mayor número de colegios? en ningún sitio ¿verdad? ¿se ha ampliado el sistema educativo para que haya unas mayores facilidades en bachillerato o hay unas mayores facilidades en universidad? no ¿verdad? ¿y dónde han ido los doscientos y pico mil millones? ¿dónde han ido? ¿dónde han ido? bueno pues según el Partido Socialista del Partido Comunista repito teoría fiscal de Bush Lightyear hasta el infinito y más allá es que pagamos pocos impuestos atención a solamente en los últimos años desde la última crisis 2008 comenzó la crisis 2011-2012 terminó desde 2012 342 mil millones hasta la situación actual se lo repito 2021 ha cerrado está por confirmar pero ya anticipo 441 mil se nos habrían sumado 100 mil millones de euros de saqueo fiscal bueno pues la gran receta de Partido Socialista y Partido Comunista no sé si diferenciarlos porque son exactamente lo mismo es que tiene que continuar este saqueo esto es lo que le están diciendo a las familias y luego dicen no pero os vamos a cuidar nosotros porque somos los del escudo social Luis vamos a ver hay que complementar eso que está usted diciendo don Carlos con un dato y es que si desde el 2000 al 2020 nuestra riqueza nacional nuestro producto interior bruto nuestros sueldos hubieran subido al doble pues entonces dices hombre como gano el doble pues me quitan el doble de impuestos que antes pero lo he comido por lo servido no no es que en los últimos 15 años el producto interior bruto per cápita en España se ha mantenido estable o a la baja la gente no ha subido de salarios al contrario el salario descontado de inflación que cobra de media la gente es hoy tan bajo o más bajo que hace 15 años con lo cual quiere decir que nos están cobrando el doble de impuestos cobrando lo mismo dices oiga esto es un saqueo si exactamente es un saqueo un saqueo en toda ruta y aquí hay dos cosas en las que creo que todos estaremos de acuerdo a todos nos gusta pagar impuestos a mí me gusta pagar impuestos a mí sí a mí si es a cambio de educación de pensiones de sanidad de carreteras a mí me gusta pagar impuestos esto es una especie de gran comunidad pero de hoy no le gustará lo asumiremos porque no nos queda otra pero gustar no me parece que esto es una una porque no son impuestos porque no lo imponen claro porque son impuestos pero que si es para para un buen fin la gente está de acuerdo en pagar impuestos para lo que no estamos de acuerdo es para lo que decía antes de todo Jesús Ángel Rojo yo pagar impuestos para que Irene Montero coloque a todas sus amiguitas en su ministerio con unos sueldazos a vivir de mis impuestos pues lo siento no porque entonces siento que me están robando y como yo creo que opina el 99% de la gente tú pagas impuestos con dos fines uno mantener los costes sociales es decir las carreteras el mantenimiento de una necesidad de una necesaria red de convivencia y para ayudar efectivamente a la gente que no tiene oportunidades no para los que tienen oportunidades pero tienen la cara más dura que el cemento entonces lo primero que habría que hacer es empezar a meter mano en el gobierno empezar a recortar todos los gastos inútiles usted lo ha dicho muy bien antes los servicios no se nos han duplicado desde el 2000 al 2020 no tenemos una sanidad el doble de mejor y una educación el doble de mejor no nos están cobrando el doble de impuestos para darnos lo mismo oiga pues aquí algo no funciona entonces lo primero corregir eso y lo segundo pues yo creo que todo el mundo entiende perfectamente cuál es el problema de fondo si el gobierno pone un 0% de impuesto ¿cuánto recauda? cero ¿no? y si el gobierno pone el 100% de impuesto ¿cuánto recauda? pues cero porque como se queda con todo el dinero la gente no tiene ni para consumir ni para vivir ni para producir ni para nada con lo cual en los dos extremos el gobierno gana cero ¿cuál tiene que ser el impuesto teóricamente mejor? oiga pues eso depende de infinidad de factores primero empiezas a subir y llega a un cierto porcentaje donde alcanzas el máximo de impuestos pero como pases de ahí empieza a bajar lo que el estado recauda la famosa curva de la fer ese cálculo efectivamente ese cálculo se hizo en España lo hizo un catedrático un gran catedrático José Félix Sanz y marcaba el tipo del 34% en España tenemos en estos momentos con el de castigo que ya existe a los ricos lo tenemos en el 47 a partir del 34 el problema ya no solamente es que fuese desde el punto de vista moral o ético una aberración confiscación es que era inútil es que encima provocaba pérdida de recaudación pues ahí seguimos hasta el infinito y más allá entonces lo que hay que hacer es meter mano a eso y decir oiga estamos cobrando los impuestos correctos pues no no los estamos cobrando los impuestos son excesivos y lo puede decir cualquiera al ver cómo llega o no llega a fin de mes pues habrá que bajar los queridos Juan Carlos Bermejo ¿cómo estás? Hola buenas noches Carlos ¿coincides con nuestra tesis de que nos saquean fiscalmente e impunemente? sí ya y además desde hace décadas totalmente mira Carlos tú sabes como hemos leído hemos visto que de enero a junio a julio perdón el estado recaudó 22.000 millones más que el año pasado y y es que es que eso no es verdad fueron 26.000 porque viendo el informe esa cantidad de 22.000 está ya descontando los 4.000 que le ha devuelto el estado central a las autonomías que le deben del año 2020 o sea que realmente el expolio de este año ya vamos por 26.000 millones más pero mira yo yo no le voy a mandar un mensaje a a Sánchez ni a ni a Velarra porque ya sabemos que son saqueadores yo se lo voy a mandar con tu permiso a Ayuso a Bonilla a López Miras y a Feijó que dicen que es que el Estado se está el gobierno se está forrando mira Carlos de esos 26.000 millones que llevamos insisto hasta julio tú sabes cuánto dinero han recibido las autonomías de estos tíos del PP estos que dicen que nos bajan los impuestos y que vivimos en el paraíso ¿sabes cuánto han recibido de más en lo que va de año Carlos? por transferencias más de 5.000 millones de euros pues mira yo a estos les diría que si quieren bajarnos los impuestos de verdad y no como este alfeñique de Bonilla que dice que va a quitar el patrimonio esa inmundicia yo les diría que cogieran esos 5.000 millones y nos los devolvieran a todos los ciudadanos andaluces madrileños murcianos castellanos leoneses etcétera que nos lo devuelvan en un cheque el mes que viene eso es lo que tienen que hacer así demostrarían que están bajando impuestos y así nos ayudarían a luchar contra la inflación Carlos porque estoy harto de tanta propaganda yo de Juan Carlos que tengo quejas de las comunidades autónomas yo de verdad que en este momento no le metería el dedo en el ojo a los que están devolviendo porque dices tú que lo devuelvan íntegro vamos a ver lo sabemos todos en época COVID quien tuvo que apechugar con el gasto fueron las comunidades autónomas y no es cierto que les ayudaran el nivel de ayuda que les dieron no suplía ni un 30 ni un 40% de lo que tuvieron que poner las comunidades autónomas y mientras es verdad que las comunidades autónomas están soportando la pérdida de inversión en España la pérdida de empresas la destrucción de empresas que tampoco les viene de ellos porque el IVA el IRPF en la parte central y el impuesto de sociedades quien te lo maneja es Pedro Sánchez pero bueno es tu versión y evidentemente es la que tú tienes pero yo de verdad que a quien le meto el dedo en el ojo es a quien está provocando no rebajas porque de estos dices pueden rebajar más bueno pues a lo mejor podrían rebajar más oye el resto de comunidades autónomas las socialistas no es que no rebajen más es que encima se suman a la quema y el gobierno central que es el responsable de los grandes impuestos y de las normativas de los grandes impuestos se está dedicando literalmente a hacer eso 42 subidas de impuestos Juan Carlos sí sí pero ya te digo que yo es que eso ya sabemos lo que son ya sabemos que tienen rabo y tridente y que viven en el infierno lo que pasa que es que yo de verdad me cabreo porque que ha hecho Bonilla quien es lo primero que ha hecho al llegar con mayoría absoluta Carlos llámale Moreno 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 poner dos consejerías más y más altos cargos y lo mismo que Mañueco con Vox Lorde Vox los que venían aquí a resolver todo mira ya está bien de tanta propaganda Carlos estos análisis que tú has hecho ahí ah y te voy a decir otra cosa se la voy a decir a los oyentes eso de que dicen que España está por debajo de la media en presión fiscal en Europa en la Unión Europea es falso y sabes por qué es falso porque el denominador con el que hacen la cuenta es falso el PIB de España es falso nuestro PIB es menor el real es menor que el oficial si pusieran el dato real entonces la presión fiscal sería del 45% que es la que realmente estamos soportando pero esto ya si quieres lo hablamos en otro programa no 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 pero si es así y a más a más es falso porque cuando tú mides por colectivos enteros España tiene el doble de paro de la Unión Europea el número de personas que están pagando con potencial de pago 100% es muy inferior al de otros países si tú calculas la presión que soporta cada contribuyente no la de un colectivo que en el caso de España tenemos que tirar de más gente que está en el paro si coges el esfuerzo tributario por persona se dispara el de los españoles porque evidentemente tenemos que pagar más estado del bienestar para gente que está tirada en la cuneta que es así nadie está negando que haya que pagarles eso pero evidentemente en el cálculo no está bien realizado porque se está calculando todo el colectivo cuando si miramos al contribuyente que está trabajando la parte que se le quita es una auténtica barbaridad tienes toda la razón en eso Juan Carlos totalmente pero tú has visto esta nueva personaje que han nombrado del INE que ha ni más ni menos que ha revisado al alza ni más ni menos que cuatro décimas Carlos como si eso fueran cuatro perras ¿te lo crees Juan Carlos ese dato? no no eso es mentira pero como narices vamos a ver ha crecido cuatro décimas ni más ni menos que un 36% más en un trimestre de lo que dijo previamente eso es falso hombre eso es falso y esto es lo que vamos a esto es un tezano el INE se está convirtiendo en lo mismo que el CIS pues una herramienta de propaganda y nosotros y tú por ejemplo eres uno de los que también estás encomendado a ello tenemos que vigilarlos de cerca y denunciar estos desmanes hombre y calcular el INE perdón el PIB de forma paralela para demostrarles que están mintiendo es que es así de simple o sea no podemos creernos una nota de prensa así por las buenas y ya está y pues hombre los que entendemos un poco de esto ya está bien hombre es que es todo de verdad Juan Carlos fíjate que esa nota bueno les comento la noticia porque no la habíamos comentado en el programa de pronto aparece el INE y dice que hemos pegado un rebote hacia arriba y que estamos creciendo como locos y dice perdón ¿y dónde ha salido esto? o sea simplemente miren ustedes la gente que nos está viendo que nos está oyendo miren ustedes en sus economías domésticas y díganos si esto es verdad o no es verdad bueno la nota de prensa en la que presentan ese dato de crecimiento viene precedida de todo un folio con cinco párrafos donde hacen todas las explicaciones de cómo han retorcido la metodología yo no había visto nunca una nota de prensa así o sea antes de decirme el dato usted ya excusate o no en petita pero al 100% o sea me explica es que he cogido el volumen encadenado de la parte contratante pero ¿qué me está diciendo? oiga póngame el dato exactamente igual que el anterior y así sabremos lo que ha pasado Juan Carlos un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias igualmente y gracias por estar ahí sí nada no me resisto a poner unas declaraciones recopiladas de Nadia Calviño en distintos momentos de sus intervenciones Nadia Calviño la ministra que venía diciendo que sabía que ha anunciado 500 veces que la inflación ya ha tocado pico y no sé pues debe ser como el Tour Malet debe ser como el Tour de Francia que después de un pico viene otro pico ¿vale? pues eso debe ser la misma persona que dijo en el COVID que el impacto iba a ser muy leve de caída tuvimos el mayor tortazo desde la posguerra civil esta persona este cúmulo de conocimientos económicos también ha hablado sobre fiscalidad y ella sabe ustedes no lo digo con toda la ironía claro yo no creo que vamos a saber que es que no nos ayudan las rebajas fiscales no nos hemos dado cuenta vivimos mucho mejor y nos pagamos mejores vacaciones y compramos mejores filetes y pagamos mejor educación para nuestros niños cuanto más nos saquean fiscalmente esta es la nueva tesis de Nadia Calviño escuchen una bajada generalizada de impuestos no resuelve ninguno de los problemas que tenemos en este momento es preciso acabar con la carrera a la baja en los sistemas fiscales me parece tremendamente irresponsable ¿no? que algunas comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular se hayan embarcado en una carrera muy destructiva que nos empobrece a todos lo que quieren es recortar los servicios públicos pues nada ahí estamos un testimonio como otro cualquiera ¿ustedes qué prefieren? que les suban más los impuestos o sea en vez de robarle 9.000, 10.000 euros que les roben 20.000 pues según Nadia Calviño si les roban 20.000 más o 10.000 más van a vivir mejor en la nueva tesis a mí sí que me soluciona a mí sí me ayuda a que bajen los impuestos a mí también y yo creo que a la mayoría de los españoles les ayuda a que bajen los impuestos ya ni me acuerdo pero ayuda, ayuda exactamente lo que no ayuda es que te quiten el dinero que te saquen que sean unos saqueadores como decía el señor Bermejo eso no ayuda para nada o sea si yo tengo un dinero para llegar a fin al mes y me están apretando apretando más y hacen que no llegue al fin al mes eso sí que no ayudan para nada por lo tanto bajar los impuestos claro que que ayuda a la ciudadanía claro que ayuda a mejorar la calidad de vida y claro que ayuda a la sociedad pero evidentemente estamos en un en un estado de demagogia brutal yo cuando he visto los datos que tú has mostrado en el año 2000 que recaudaciones prácticamente en la mitad que la que vemos ahora en el 2022 yo en el año 2000 ahora no aprecio más servicios públicos que en el año 2000 no veo como tú decías mejores carreteras todas las hizo Arnar por cierto todas las autopistas etcétera y no se ha vuelto a hacer prácticamente nada tenían que hacer un nave a Extremadura y ya vemos cómo funciona la sanidad pues tampoco veo gran diferencia de la sanidad del año 2000 ahora lo que sí veo es que cada día pagamos más impuestos para un gobierno que es incapaz de dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos yo no quiero que me roben dinero para que la señora Irene Montero se vaya de viaje a Nueva York con sus amigas yo no quiero que me estén quitando dinero más del necesario para que el señor Chenique diga las tonterías que dice las maldades que dice o para que Pablo Iglesias bueno no se sabe dónde ha sacado se compre un chalezazo en definitiva el dinero donde mejor está es la cartera de los ciudadanos no la cartera de estos políticos que además que lo malgastan a saber dónde lo gastan que ese es el gran problema por eso yo creo que la sociedad en general quiere ya un cambio una reforma fiscal en condiciones una reforma fiscal donde la clase media vuelva a ser clase media donde se viva con un poco de soltura y donde no vivamos con el agua al cuello como estamos viviendo en estos instantes y esa reforma fiscal tiene que ir muchísimo más allá que la reforma que propone el Partido Popular o sea lo del Partido Socialista es insostenible lo del Partido Popular es un poquito mejor pero hay que ir muchísimo más allá porque el dinero donde mejor está es en la cartera de los ciudadanos no en la cartera de los políticos que por cierto son bastante malos nos vamos a publicidad volvemos enseguida y vamos a hablar porque ya ha habido declaración de Mónica Oltra de esa actuación judicial que está ya no juzgando que está ya condenado el que fuera marido de Mónica Oltra por los abusos a una menor no no ahora de lo que se está hablando es de si ella ha hecho obstrucción a la justicia si ha impedido darle verosimilitud darle credibilidad a la denuncia que estaba realizando la menor y por lo tanto ha dejado sin defensa a la mejor nor que repito estaba siendo abusada por su entonces marido hay muchos medios que dicen sistemáticamente ex marido ex marido ex marido no no en el momento en el que abusaba era marido era marido de hecho tardó luego un tiempo hasta que se separaron vale y durante todo ese tiempo esa pobre chica esa pobre niña estuvo totalmente desamparada porque alguien ahora dice ella no lo sé ha sido la respuesta estándar para todo le preguntan y dice pero hizo usted un contrainforme para que esta chica no tuviese o no se le diera credibilidad a las denuncias que estaba realizando dice no lo hice yo y si me pregunta sobre lo hizo algún otro no lo creo la respuesta estándar no 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 lo sé o no lo creo o sea esa ha sido la declaración vamos a policía y hablamos de todo ello Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos